Tengo que ponerme, pero no quiero esto. Bueno, no me voy a poner mostrón, o sea, no comience. Por favor, no comience. ¿A qué me pongo esto? No sé. Se les hace que muera el calor. Me hago cuenta que tengo dos blusas adidas. No me gusta adidas. Soy Team Night. Night King, como le decamos. Tengo que sol. 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 no sé la verdad Se tocaba suelto al verbo Ya no me gusta Ya no me gusta No me gusta el calor Me quiero bañar Apenas termine En donde quiera que ella llega Llama la atención Dice que quiere verme Para bajar la atención Dos miles de la comida Uno quitao de la juni porque no madrugue O sea, la trago como si fuera Como se bebió toda la botella del mundo Como el clavo y el volumen Los cinco, el encendido y la ley En tu forma que se viva A ver, vamos a hablar rato Me enamoré ¿Por qué te enamoraste? Ya estamos chingando todo loco y que no El pelo se lo cuida con plantel Me enamoré O sea, la trago como si fuera Ya estamos chingando todo loco y que no Te enamoré No me enamoré Hola, hola, muy bien, ¿y tú? O sea, esto se me quita súper rápido. Qué mal, ¿no? Me lo voy a hacer como quiero. Esperemos. 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 Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver. Gracias, Anael. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pero me gusta poner los labios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si se ve más un poquito el calor con esto, uff, estaba re, estaba dudando. Vendo mi Whatsapp, vale 500, para que lo compren. Soy de Colombia. Derramate tanto azúcar en mi cama, fueron perdidos en la pared de la tuara, de esos besos que en la oscuridad te daban. Siempre respondía todas tus llamadas, y otra cosa más tú me buscabas a ver. Quiero volver a escurar tu cuerpo, ver tu cara cuando me tengas adentro. Pásentelo, comételo. Quiero volver a escurar tu cuerpo, ver tu cara cuando me tengas adentro. Pásentelo, comételo. Estamos un fuego y gracias ¿ victory? Somos dos. tú eres mi diosa, yo soy tu dios siguió la noche y echamos tres amigos, el tequito al estrés mírame en la cara y dime qué ves tú no eres yo me traigo y te quiero algo de ti y yo no sé qué es, pero sí que sé hay algo que me apare de ti de ti, de ti pero yo quiero verte, yo no quiero ti quiero volver a explorar tu cuerpo me toca de cuando lo tengas adentro me pude a ti, de ti, de ti y me dime qué ves tú no te voy a ver, para ser te loco, no te lo sé quiero volver a explorar tu cuerpo me toca de cuando lo tengas adentro me pude a ti, de ti, de ti y me dime qué ves tú no te voy a ver, para ser te loco, no te lo sé yo no sé qué es, pero sí que quería ya te convierte lo que te quería pero no te mandó la venta de niña me viste tus cieles vuelve chingando a ustedes que la tiene cabrón, liga, la cuyo, cantante y la bebé me voy a la boca a ver me voy a la boca a ver me voy a la fe en toda la pasión que estoy grabando y desde que yo me pegué la boca lo cuido que sale de tu gente a te ve Pero tú te maturas, el tricuno no te pide que en duro. Digo que voy a acabar sin la madura. A la dificilidad que así. Ya tú me conoces, a ti te repetí. Te dejaste a mi vida, te ya lo vi. Me contigo a repetir. Te pido conmigo, sin miedo, yo sigo. No nos ponemos, no nos ponemos. Llevo tres días cotidiano contigo. Llevo tres días la entienda el pecho. Quiero volar, no te sigo y no vas a parar. Llevo así para que ya me llevan. Se le vuelven a ser corto conmigo. Y en tu mismo cuarto la mismo gritar. Una vez pasean, no soy pausa. Es algo pasean, una baby social. La gente va bien, la saco pausa. Se ha querido iniciar y no es artificial. Te conoces chicas por el último día. A los dos amiguitos y por el día. Te tengo que estar en el mes, me siga. Pero yo voy a tener un pico de la mavaría. Quiero volver a explorar tu cuerpo. De tus caras cuando lo tengas adentro. 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 De tus caras cuando lo crio. De tus caras cuando lo tengas adentro. De tus caras cuando lo tengas adentro. Y si tú tienes, yo quiero. ¿Cuándo vamos a romper ese grito? Todavía recuerdo tu ropa y te dio. Cuando fumas los ojos te cambian de color. De mi ropa besachí y se quedó dolor. Esta vez será mejor. que la anterior ya me aburrí ayuda motiveme pues será que hago pico soy de colombia es una zona de la muerte dice de rollo ián alcalde de la gueto Barboni la mujer argelia colombia yo... quien eres? yo digo a lo argelia es un pueblito muy pequeño Oye, ¿de qué Argelia estamos hablando? Yo, confiar en un ma... ¡Ay no! Ya me voy a borrar... ¡Dios! ¡Qué pereza! Te comenté tu foto Instagram, ¿qué? O sea, si me encontraste en Instagram... Voy a mirar... ¿Cómo aparezco? No me quedan aquí... Un foto... ¡No! No me has comentado nada. ¿Cuál foto? No me asusten. Hola. Soy yo, no puedo decirme, me da miedo, voy a quitar el reggaetón, me cansé, me aburrí. Una camisa blanca. ¿Qué? Juan Carlos. No soy yo, entonces te equivocaste, no tengo camisa blanca. Me da mal, te equivocaste, wey. No sé qué poner, o sea, lo que a mí me gusta a ustedes, no creo que les guste. Bingo live. Ustedes dicen que da muy rara, wey. No entiendo. No entiendo. El aroma. Coloqué cráneo, lo siento. Me gustó mucho y apareció el primero. Entonces escuchamos cráneo mientras. Nadie va a comprar WhatsApp. WhatsApp. Y un poco. Y un poco. No entiendo. Ok, 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 ok. 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 no me suena la música quiero tener como un spot un lugar para hacer los lives porque normalmente lo hago parada pero no es tan cómodo sino que a veces bailan